Noticia relacionada a su nombre de huella a su pareja, prende fuego a la casa y luego se suicida en su casa de Córdoba una mujer de 47 años, asesinada a cuchilladas por su marido en el Che. Un hombre sobre él, que pesaba una orden de alejamiento, ha asesinado a cuchilladas a su expareja en el domicilio de esta en la localidad de Vilalba, Lugo, y posteriormente se ha suicidado, según han confirmado a F. Fuentes de la investigación. La mujer ha sido hallada muerta a las 12,45 horas con heridas de arma blanca en el cuello en el garaje donde también ha aparecido ahorcado su expareja. El hombre, de 50 años, residía desde hace poco tiempo en la aldea de Nete de Vilalba y se encontraba en paradero desconocido desde el sábado, cuando un familiar suyo presentó denuncia en la Guardia Civil alertando de su desaparición. Fuentes de la investigación han indicado que todo apunta a que el suceso se trata de un nuevo caso de violencia machista, del que se ha hecho cargo la Guardia Civil. Según las fuentes, los forenses están elaborando un informe para certificar las causas exactas del fallecimiento de ambos. En lo que va de año han sido asesinadas 33 mujeres víctimas de violencia machista. La víctima de Vilalba sería la número 1008 desde el año 2003 cuando comenzaron a contabilizarse las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. La víctima de Vilalba sería la número 1004 desde el año 2005 cuando comenzaron a contabilizarse las mujeres a sus parejas.